Entonces, hermanos, este es un tema controversial. ¿Un cristiano puede perder su salvación? Algunos dicen que sí, otros dicen no. Aleluya, pero para que nosotros despejemos todas estas dudas, hermanos, lo mejor es recudir a la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver algunos versículos en contexto, porque algunos también sacan versículos del contexto y le dan la interpretación que ellos quieren, pero no es así. Vamos a hacer una exégesis hoy día con esos textos controversiales. Pero, ¿cuál es el problema de todo esto? Hermanos, el problema surge porque muchos creen que todas las personas que asisten a una iglesia son verdaderos cristianos, son salvos. Y cuando ven que hay personas que se apartan, vuelven al mundo, y, gloria a Dios, aleluya, alguien que conoció a esa persona, que alguna vez le dijo que era cristiano y está allí en el mundo, entonces a veces, gloria a Dios, las personas dicen, ¿qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con este hombre? Si yo le conocí cristiano, este hombre ha perdido su salvación. Pero quiero decirles algo, hermanos. No todos los que vienen o los que asisten a una iglesia son verdaderos cristianos. Y lo vamos a respaldar por la Biblia. Mateo capítulo 13, versículo 38. Mateo capítulo 13, versículo 38. Así dice el Señor. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal. ¿Cuál es el contexto de este texto? Groyos dice que, Groyos, el Señor plantó buena semilla, pero en la noche vino su enemigo y plantó cizaña. Entonces, ¿de qué nos habla esto? De que dentro de la iglesia van a estar juntos el trigo y la cizaña. Y los ángeles dicen que le dijeron a Dios, Señor, sacamos la cizaña para que no estorbe al trigo. Y el Señor le dijo, no, 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 déjalas crecer juntas, porque no vaya a ser que por sacar el trigo también, perdón, no vaya a ser que por sacar la cizaña saques también el trigo. Entonces, hermanos, aleluya, no todos los que asisten a una iglesia son trigo. Es decir, verdaderos cristianos. Ahí también están metidos los falsos cristianos, aleluya, los simpatizantes, aleluya. Pero hay una característica, hermanos, para saber, Groyos, aleluya, quién es un verdadero cristiano y quién no. Aleluya. Y lo vamos a demostrar más adelante. Pero este problema de si se pierde la salvación se agudiza porque te sacan Hebreos capítulo 6. A ver, vamos a Hebreos capítulo 6. Versículos 4 al 6. Y dice así. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. ¿Por qué es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y decayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio? Ah, pastor, ahí dice, ahí dice, vea, vea, está hablando de que sí se puede perder la salvación. Bueno, Groyos, aleluya. Si nosotros, Groyos, aleluya, lo dejamos ahí, como que parece que sí se puede perder la salvación. ¿Sí o no? Parece que sí se pudiera perder la salvación. Pero ya se los he dicho, no podemos aislar textos. Tenemos que leer, Groyos, todo el pensamiento que estaba queriendo transmitir el apóstol. Y sigamos, versículo 7. Y aquí está la respuesta. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es deprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Entonces, si nosotros somos observadores, vemos aquí que el Señor está hablando que los verdaderos cristianos van a producir, es tierra fértil, y van a producir, Groyos. Pero, los que no son verdaderos cristianos, dice que no producen, solamente, Groyos, Aleluya, espinos y abrojos, y son reprobados. No pueden producir nada. Entonces, volvamos a Mateo capítulo 13. Volvamos a Mateo capítulo 13. Y aquí el Señor enseña sobre, Groyos, la parábola del sembrador. Aleluya. ¿Cuál es el contexto de todo esto? Que había un sembrador que fue a sembrar, Groyos, Aleluya, una semilla, y dice que sembró en cuatro tipos diferentes de terreno. ¿Cuál es el desenlace? Vayamos al versículo 19. Porque si no, el tiempo no nos va a alcanzar. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y acebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Primer terreno. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuoso. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y da fruto y produce a ciento a sesenta y a treinta por uno. Si son observadores, hay cuatro tipos de terrenos. A cuatro tipos de personas se les ha predicado la palabra. Pero los primeros tres producen fruto, sí o no? Ah, no. Pero los primeros tres también recibieron la bendición de la predicación de la palabra. Pero de nada les sirvió. ¿Por qué? Porque no tenían la fe salvadora. Decían que creían en Dios. Pero no creían en su palabra. No creían en sus promesas. Por eso, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Si ustedes harían una encuesta y salieran a la calle y le preguntarían hasta el borrachito de la esquina. ¿Tú crees en Dios? Él te dijera, sí, creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Pero, ¿saben cuál es la diferencia con los verdaderos cristianos? Que nosotros creemos en sus promesas, creemos en sus palabras. Descansamos en su soberanía, que Él controla todo. Creemos lo que dice la Biblia. Creemos que la Biblia es la palabra infalible de Dios. Pero los que no creen van a vivir con las características de este tipo de personas que acabamos de ver. Van a estar afanados en el engaño de las riquezas. Van a estar preocupados. No van a querer sufrir. A ellos no les va a importar el Evangelio. Y van a estar centrados más en las cosas de este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no creen en la palabra, en las promesas de Dios? Y les va a pasar lo que les pasó a los israelitas. No es que a los israelitas no se les predicó la palabra. Vayamos, volvamos a Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Aquí, Gloria a Dios, Pablo, está hablando de los judíos. Ellos también habían escuchado la palabra de Dios. Pero de nada les sirvió porque no confiaban. ¿Y cuál era la característica de los israelitas que siempre se quejaban? Ay, ¿por qué no sacaste de Egipto? Estamos muriendo aquí en el desierto. No tenemos agua, no tenemos que... Y siempre quejándose, quejándose, quejándose. ¿Por qué? Porque no creían en las promesas de Dios. A pesar de que estaba ahí, Gloria a Dios, una columna de fuego que los protegía en la noche y una nube que los protegía del calor del desierto. A pesar de que les mandó maná del cielo, abrió el mar en dos, el mar rojo en dos. Dios, aleluya, destruyó a todo el ejército de Faraón. Pero aún así, no creyeron las promesas de Dios. Entonces, esa es la característica. Y siguen los afanes de este mundo. Faraímos. Ya tienen un buen empleo, ya tienen una casa, ya tienen una entrada segura, pero siguen preocupando si quieren más, quieren más, quieren... Los afanes de las riquezas los están desviando. Aleluya. Las cosas de este mundo, los deleites, los placeres, inclusive la comodidad, cuando va al extremo, hermanos, ya se considera pecado. Sí, tenemos que descansar. ¿Cuántos saben eso? Pero cuando tu descanso se pone en un lugar más alto que hacer la voluntad de Dios, que obedecer a Dios, ya también se convierte en pecado, porque eso es idolatría. Aleluya. Pero había un cuarto terreno, que sí creía que tenía fe. ¿Cómo sabemos eso? Porque produjo fruto. Y esa es la característica de un verdadero cristiano, produce fruto. Reos. Y si estos verdaderos cristianos lo comparamos con Hebreos capítulo 6, volvamos a Hebreos capítulo 6, Aleluya, el texto que leímos hace un momento, vamos a ver que es lo mismo. Aquí no está hablando de gente que perdió la salvación. Está hablando de personas, así como se ve en Mateo, que sí les predicaron el Evangelio, les enseñaron la palabra de Dios, pero no producieron fruto. ¿Por qué? Porque no tenían la fe salvadora. Y miren lo que dice el versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. O sea, habla de producción, de producir. Hermano, el verdadero cristiano produce buenas obras, produce buenos frutos, no para salvarse. La salvación es por gracia. Pero es inevitable que el verdadero cristiano, hermanos, produzca buenas obras. Es imposible. Produce buenos frutos. ¿Para qué? Para salvarse no, sino porque es salvo. Pero miren lo que les espera a los que no dan fruto. Pero la que produce espinos y abrojo es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el de ser quemada. O sea, ese tipo de personas que están en la iglesia, se dicen cristianos, conocen el lenguaje cristiano, asisten a una iglesia, pero su vida no cambia. Hermanos, aquel que es verdadero cristiano sí o sí tiene que cambiar. Cuando llegamos aquí todos teníamos problemas, gritábamos, peleábamos, discutíamos, y muchas cosas malas que hacíamos. ¿Sí o no? Pero tiene que haber un cambio. Rayos, sí o sí. Si tienes el Espíritu Santo dentro de ti, tiene que haber un cambio. Obviamente, algunos van más rápido, otros tardan un poco más, pero tiene que haber un cambio. Pero si sigues tratando mal a tu esposa, sigues tratando mal a tu esposo, sigues reaccionando mal de una forma fea, no. Tienes que preguntarte si eres cizaña o eres trigo. Aleluya. Tienes que preocuparte. Entonces, si alguien no es salvo, no es un verdadero cristiano, nunca va a producir fruto. Y nunca va a cambiar. Simplemente va a tener una fachada, así como la cizaña. Va a parecer que es trigo, pero no lo es. Entonces, después de esta aclaración, vamos a entrar de lleno a la pregunta. ¿Puede un cristiano perder su salvación? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no hicimos nada para ganar nuestra salvación. Es un regalo. Y dice que es un regalo eterno. Les regalo la vida eterna, dijo el Señor. Entonces, si se perdería, ya no fuera eterno. ¿Qué rayos? Para los que dudan, quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo ustedes obtuvieron la salvación? ¿Por buenas horas? ¿Por gracia, por fe en el Señor? ¿Sí o no? Y eso lo dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Vamos a respaldarlo con la Biblia, para que no me mires. Gloria a Dios, aleluya. Con un signo de interrogación por delante. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. ¿Qué dice? Porque por gracia. Y gracia, rayos, es algo gratuito. Aleluya. Eso es lo que significa el Diego. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, es un regalo de Dios. Don también significa regalo. Aleluya. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, si obtenemos la salvación por gracia, es un regalo de Dios. Yo les pregunto. ¿Podremos preservar nuestra salvación? ¿Podremos cuidar nuestra salvación? ¿Guardar nuestra salvación por buenas obras? ¿Podremos? Si ni siquiera la pudimos ganar, ¿Ustedes creen que vamos a poder preservar nuestra salvación por buenas obras? No. Porque es un regalo. Ahora. Si quisiéramos hablar de salvación por obras, tuviéramos que hablar, pero de la obra de Cristo. No fue la obra de ningún hombre. Fue la obra de Cristo. A favor de nosotros. Porque Jesús sí cumplió todas las obras de la ley. Y eso fue muy necesario. Y luego fue a la cruz para ofrecerse como sacrificio vivo y santo, agradable delante de Dios, en lugar de los hombres. Y así fuimos perdonados por la obra de Cristo que hizo en esa cruz del Calvario. Y los que creemos en Él fuimos declarados justos. Y no que seamos justos en sí mismos, porque no lo somos, sino que fuimos declarados justos. Entonces, no hicimos nada para salvarnos. Y de esa misma manera, no podemos hacer nada para perder nuestra salvación. Porque no nos pertenece. Eso está en las manos de Dios. Alguien dirá. Entonces, eso significa que podemos vivir como se nos da nuestra gana después de haber recibido la salvación. No. Y ahí también viene la controversia, porque glorios, bueno, los ultraarminianos o los que están en contra, glorios, aleluya, de la predestinación, nos atacan y nos dicen, no, entonces eso significaría que si tú ya tienes la salvación, eso, tú puedes hacer lo que se te da tu gana y puedes vivir como quieras y ya, y no pierdes tu salvación. Estás dando rienda suelta a la carne. No, 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 no. Glorios. Eso es un error. Escuchen muy bien. Ya lo vimos hace un momento. El verdadero cristiano siempre, siempre va a dar fruto. Va a tener buenas obras. No para salvarse, vuelvo a repetir, sino como consecuencia de que ella es salvo. Los únicos que pueden vivir haciendo lo que les da su gana son los ingémosos. Y ellos son los que nos hacen quedar mal porque yo soy cristiano, yo tengo, yo soy salvo, dicen. Pero viven como los del mundo, viven haciendo lo que se les da su gana. Porque el verdadero cristiano es templo del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que produce un cambio. Hay una nueva naturaleza. Ahora tenemos una nueva vida. Ahora tenemos la fuerza, la fortaleza para poderle decir no al pecado. Y el verdadero nacido de nuevo comienza cada día a odiar su pecado. ¿Sí o no? Aleluya. No sé si les ha pasado eso. Hermano, yo aborrezco el carnaval. Pero si me hubieras visto hace unos 30 años atrás, a mí me encantaba el carnaval. Me encantaba las fiestas, me encantaba mucho, pero yo aborrezco todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios hizo una obra en mí. Porque el verdadero cristiano siempre va a dar buenas obras. Aleluya. ¿Están entendiendo? Entonces, vamos a comenzar a odiar, a abocecer poco a poco el pecado. Y vas a querer complacer más a tu Señor. Y esto lo produce el Espíritu Santo. No sé si les ha pasado. Fallas, te equivocas, hasta pecas, pero ya no es como antes de ir a tu cosa y tú humillas delante de Dios. Y estás con alguien y quieres mentir, pero ya no puedes hacerlo. ¿Les ha pasado eso? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en ti. Dios está obrando en ti. ¿Quieres hacer algo malo y en ese momento te viene? El Espíritu Santo dice, no, no puedo hacer esto. ¿Sí o no? Porque esto lo produce Dios y no el hombre. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Así dice el Señor. Estando persuadido de esto, estando convencido de esto, decía Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nos va a perfeccionar, nos va a ir perfeccionando poco a poco mientras estemos en esta vida. Ahí mismo, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces aquí claramente podemos ver que estamos en las manos de Dios. Que Dios es el quien produce en nosotros. ¡Aleluya! Porque ahora somos templo del Espíritu Santo y Él va produciendo el querer como el hacer porque ahora tenemos una buena naturaleza. Por eso, hermanos, vuelvo a repetir, el verdadero cristiano sí o sí va a dar buenas obras, va a dar buenos frutos. Sí o sí. ¿Por qué? Porque es un terreno que va a producir. ¿Están entendiendo? Aleluya. Pero si tú no produces nada, preocúpate. Preocúpate. Vamos a ver unos dos versículos más para ver que no se puede perder la salvación. Filip, perdón, Evangelio de San Juan, capítulo 10. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30. Y dice así. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, ¿quién va a poder quitarnos de la mano de Dios, de la mano de Jesús? Nadie. Y añade, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre aún no somos. Entonces, hermanos, estamos en las manos de Dios. No hay Dios. Y todo esto, hermanos, es gracias a la fidelidad de Dios. Y Pablo se lo dijo a Timoteo, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Hermanos, es por la fidelidad de Dios que nosotros tenemos asegurada la salvación. Por eso, el verdadero cristiano no puede perder la salvación. No puede. Vamos a ver el último texto. Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39. Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39. Reyes, miren, y aquí está hablando con una convicción, con una seguridad del apóstol Pablo. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las protestadas, ni lo presente, ni lo porvenir. Miren, aquí está hablando de ángeles, de demonios. Hermanos, ni ellos pueden quitarnos la salvación, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Y cuando dice ninguna cosa creada, nos incluye a nosotros, porque nosotros somos creación de Dios. Entonces, ni nosotros mismos por nuestros actos o por nuestras equivocaciones o por nuestros dores, hermano, vamos a perder la salvación. Ese es un error. Ni ninguna cosa creada nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Señor, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Por eso, hermanos, aquel que ha recibido el regalo de la salvación es un regalo. No fue por obras, no fue por nuestros méritos. Aleluya. Algún, gloria de Dios, hermano puritano dijo esto. Señor, gracias te doy por mi salvación, porque tú hiciste lo que yo no pude hacer. Hermanos, son los méritos. Es por lo que Cristo hizo. Hermanos, Cristo es nuestra garantía, es nuestra seguridad. Y por lo que Él hizo, por la obra que Él hizo, la obra que Él hizo en la Cruz del Calvario, tenemos nuestra salvación asegurada.